Estoy dormido. Mi cuerpo, mi cuerpo está dormido, pero yo te estoy hablando por medio de la energía. Buenos días, Sergio. Es que los artistas son una cosa seria, vale. Se levantan tarde. Yo entiendo, yo entiendo. No te preocupes. ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno, qué bueno poder conversar contigo. Rudy y la escala. Muchos nos preguntábamos, oye, ¿qué pasó con Rudy y la escala? Que tenemos tiempo sin verlo. Seguramente, estoy seguro que sigues produciendo, sigues haciendo cosas, pero quizás no tan públicas como antes. ¿Cómo estás, Rudy? Primero que nada. Bienvenido a Miami. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tú sabes, pero yo vivo en Los Ángeles. Y como podrás ver, está el fondo de una cama porque estoy en un motorhome. Me vine con toda la familia de Los Ángeles en motorhome, aprovechando que los niños están en online, en clases online. Pero también porque eran tantos años que no tenía presentaciones por lo de la plandemia. Y entonces dije, vámonos todos. Así que en caravana. Pero estoy de un fin. Oye, pero entonces es una experiencia bien chévere, ¿no, Rudy? Dentro de todo. Se lo recomiendo a todo mundo, de veras. Qué lindo es. Es como un avión, pero en ruedas. Es un avión porque de repente vas conociendo un poco el país y de veras a veces nos pasan experiencias un poco, digamos, fuerte. Como en el mes de febrero estábamos llegando a El Paso de Texas por unas presentaciones que tenía ahí. Y vino una nevada y la autopista estaba en subida y al parecer ese estado no está preparado, digamos, para ese tipo de sorpresa. Y tú sabes que en una subida, si la autopista o la calle está llena de hielo, imagínate todos esos camiones que se iban para atrás. Entonces, nos quedamos anclados como 15 horas. Pero lo bonito, ¿cuál es? Lo bonito es que uno tiene aquí televisión, tienes cocina y todo. Y después de las 15 horas pudimos compartir algo de alimentos y con agua con otras personas que estaban en los carros. Me recordé el famoso temblor del 67 de Venezuela y dije, ¿por qué no? Vamos a llevarnos entre todos. Pero te digo, es una experiencia muy hermosa. En el país, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Pero entonces imagínate, ¿y tú estás rodando desde cuándo entonces? Mira, nosotros llegamos aquí porque tengo varias presentaciones en toda Florida, no solamente en Miami. Desde el 29 finales de abril y nos vamos a inicio de agosto. Imagínate todas las presentaciones porque se fueron acumulando por el deseo de las personas de querer ver un show mío. Aparte que hay mucha gente, no lo sabía y ya se está pasando la voz, que mi show no es solamente cantar, sino que le meto mucho al chiste, a la comedia, para que la gente, para que la gente la pase muy bien. Por lo tanto, mis canciones no es que sean así como la de Bad Bunny, ¿no? Entonces, trato de que la gente se divierta bastante. Sí, sí. Seguido desde los momentos en que tú surgiste, y no solamente como cantante, sino también como compositor. Porque, bueno, si no lo sabían, Rudy es el autor de no sé cuántas canciones, pero cientos de canciones que hemos cantado toda la vida son de Rudy La Escala. Muchas gracias. No te imaginas, esa es de Rudy La Escala. Mira, nosotros no vamos a Venezuela desde el 2013, pero cuando oíamos frecuentemente, me acuerdo que mi esposa me decía, Rudy, pero en los sábados de la noche, que uno se quedaba ahí, en el apartamento, y escuchábamos desde lejos, ¡Sí, cómo duele comprender qué quiara, qué bello, cuándo me amas así! Hasta la gente no sabe, los venezolanos no saben que hasta la canción del grupo Nifu Nifá, una canción del Nifu Nifá era mía, que tuvo muchísimo éxito. Ta-ta-ta-ra-ta-ra, que ahorita no me acuerdo el título. Enamorada yo de ti. Ajá. Enamorada yo de ti. Bueno, yo me acuerdo. Entonces imagínate, sin pensarlo dos veces, de un que bello, a un enamorado de ti. Fue una faceta bellísima, muy linda, muy linda. Y sigue siendo fructífera tu carrera, sin duda alguna, Rudy. Muchas gracias. Por lo que hiciste, sino por lo que continúas haciendo. ¿Sigues componiendo hoy día, Rudy, para vos? Siempre. Sí, siempre. Aparte que de toda la vida siempre tuve la curiosidad de entrar en el mundo, digamos, de efectos especiales. Es que prácticamente de los cinco años que yo llegué a Venezuela, mi familia migrante a veces me dejaban con unas personas para que me cuidara, porque ellos tenían que trabajar. Y vivía casi viendo televisión, El Zorro, El Llanero Solitario, Flash Gordon. Entonces me encantaba ese mundo. Y claro, aprovechando en Los Ángeles, aprovechando esta tecnología de hoy en día, me metí a estudiar todo lo que es 3D, efectos especiales de película. Y muchos de mis videos los hago yo personalmente con los efectos especiales. Por lo tanto, en los shows se me ocurrió, cuando a veces no puedo llevar la banda, se me ocurrió hacer videos pistas. O sea, una banda virtual con efectos especiales de láser, pirotecnia, por lo menos la gente se entretiene a un tipo parado ahí cantando. Y por lo menos atrás tengo toda esa escenografía. Eso es lo bonito de Los Ángeles, que aproveché para aprender todo eso. Pero sí, todavía sigo componiendo, siguen saliendo. Por cierto, les recomiendo a muchas personas, si me permiten, que vayan a mi canal de YouTube, donde van a encontrar un tema nuevo que se titula Cuando uno sobra, entre paréntesis, no seas pendejo. Pendejo. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. De paso, también quiero aprovechar para promocionar el show del día 25 en Champions, ahí en el Doral, porque ese show va a ser muy diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, porque sé que van a ir muchos venezolanos. Te lo digo, Sergio. Yo, normalmente, aquí el público mío de Florida ha sido en un 80% cubano. Ok. Ok. Porque es el único público que ha conocido a Rudy Las Calas solamente por la voz. Ellos no sabían cómo era, y muchos de ellos pensaban que yo era una mujer. Tú sabes que yo te iba a preguntar, yo siempre me pregunté, ¿le molestará a Rudy que diga, pero tú tienes voz de mujer? ¿Eso te molestó en algún momento, Rudy? Sergio, si tú vas al show del 25, te vas a dar cuenta que yo bromeo sobre eso. Ok, claro. A tal punto que sale una foto, que la monté yo, de mi cabeza, sobre el cuerpo de Nicki Minaj, que tú sabes que es bien voluminosa, ¿no? Por arriba y por abajo. Entonces yo pregunto a la gente, ¿cuántos de los hombres, eso sí, los hombres, que levanten la mano los hombres que pensaron de que yo era una mujer cuando me escucharon por primera vez? Tú sabes, los hombres levantan la mano y digo, me imagino que con esa mano practicaban mucho, ¿verdad? Soñando conmigo. Es que en estos tiempos que estamos viviendo, a mí lo que me encanta es que la gente se ría, se abrace, se bese en mis shows, porque eso es lo que tenemos que hacer. Volver a traer en los conciertos esa unión, no esa separación. Y una de las cosas más importantes también que digo, es que el peor virus que hay hoy por hoy es el virus del miedo. Ya, cierto. Entonces aprovecho para decir una vez más que la gente que está viendo este programa, que por favor, que por favor, no crean todo lo que vean por las redes, porque eso es lo que quieren, que entremos otra vez. Ahorita la nueva es la del mono, me imagino que mañana saldrá la de la jirafa. Así es, así es. Rudy, de todas esas canciones que tú has interpretado y que has compuesto, ¿hay alguna en particular a la que tú le tienes especial cariño? Y no solamente quiero preguntarte esa, sino también quiero preguntarte si hay alguna a la que justamente dices, no quiero saber nada de esa canción, pero tengo que cantarla, a como lugar tengo que cantarla. Mira, mi preferida para cantar en vivo es ¿Por qué será? Que la gente le dice la canción de los amores prohibidos. Ok, ok. Me encanta esa canción porque yo viví eso cuando tenía unos 20 años, después la viví otra vez a los 30 años. Y es una canción donde describe cada punto y cada coma, cada letra, lo que hay, lo que yo viví. Y me di cuenta que hay, casi la mayoría de las personas vivieron eso, aunque sea con la fantasía, porque se trata de los amores prohibidos. Y algunos me dicen, Rudy, ¿pero por qué tú dices que son más intensos? Sencillamente por el bendito juego del ser humano, porque es prohibido. Exactamente. Y yo sé de un caso de una pareja que fueron amantes 20 años, y cuando se pudieron casar no duraron más de seis meses. Exacto, suele ocurrir, es verdad. Cuando es prohibido como que gusta más. Eso mismo, bueno, como la bendita manzana de Eva, ¿no? Que esa es otra broma que yo hago también en vivo. Que la primera mujer en decir papi fue Eva. Para convencer a Adán de comer la manzana, pues le llamaba la atención, papi. Si quieres comer de aquí, bueno, yo quiero comer de esa, ¿viste? Ok, 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 ok. Es para que la gente tenga una idea de lo que pueden ver en el show en caso. No, y ya me imagino que va a ser muy divertido el show, Rudy. Créeme, es que tienes que ver la foto. Claro, hay que ir, hay que ir. Me veo bella, bella. Oye, hay que ir. 25 de junio, ya lo saben, ya les vamos a dar más detalles. Pero ya por ahí, ya saben quienes están aquí en Miami, no se pierdan. Porque te lleva también a otras localidades, me decías. Y gracias a Dios, casi todas, casi todas sold out. Es impresionante, estoy impresionado. Es la más cantidad de show que he hecho aquí en Florida. Gracias a mi, digamos, mi representante de Florida, Roberto Benítez. Un cubano, por cierto. Ok. Que tiene mucha experiencia. Me quedé sorprendido porque tuve que extender un mes más por la cantidad de show que salieron después. Entonces, lo bonito de todo esto, ¿sabes por qué? Porque, Sergio, yo estaba acostumbrado a cantar en teatros, en, digamos, especialmente en Ecuador o lo que es Washington, frente a festivales, 20, 30 mil personas. Y quise volver a cantar, digamos, lo que son restaurantes, concert. Porque qué lindo poderle ver las caras a las personas. Claro. Y yo lo creo. Sí, porque yo creo que hasta las grandes bandas, tipo Rolling Stone, de vez en cuando hacen ese tipo de sorpresas. Porque cuando estás en un estadio, en un teatro, las luces no te dejan ver las expresiones de las personas. Y para mí un show es como estar en familia. O sea, quiero acercarme. Yo me bajo del escenario, bromeo con la gente, hago que la gente, los hombres, le canten a las mujeres. Ah, perdón, así a sus mujeres. Bromeo especialmente con los que les falta cabello, ¿no? Por alguna razón lo hago, ¿no? Por esto. No, pero tú, van a ir, tú estás muy bien, hermano. Pero por eso, entonces me miran a mí y digo, y me dicen, entonces bromeo mucho y le digo a mucha gente, la vida nos da sorpresa y nosotros damos sorpresa. Así es. Entonces, de alguna manera, los que les falta cabello, no importa. Lo importante es el amor que le puedan dar. Así es, así es. Oye, yo no sabía que tú eras tan divertido, Rudy, de verdad. O sea, qué gracioso el poder conversar contigo. No sabía que tenías esta chispa tan particular. Entonces, insisto, ese concierto va a estar súper bueno. Te preguntaba por la canción que menos te gusta cantar o por lo menos que tú dices, ya estoy harto, pero tengo que hacerlo porque, bueno, no sé si sería mi vida eres tú. No. No. No, no hay ninguna. No hay ninguna. Te fui sincero, la que más me encanta es porque será, aparte de que como en vivo, yo digo algo también que Beethoven compuso la novena sinfonía estando sordo. Después, muchos a veces nos preocupamos por el arreglo, por la letra. Y hoy en día hay un Bad Bunny que gana 80 millones de dólares al año y hay que poner un traductor para entender lo que dice. Y de paso, todo está en un mismo tono. Entonces, si yo hago la broma, que es también parte del concierto, ¿cómo sería mi vida eres tú en vivo? Entonces, perdónenme que yo he caminado por aquí, entonces quiero subir para que tú me des tu cucu, tu cucu, tu cucu, tu cucu, hito, 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 hito. Y la gente se muerde la risa. Claro que... Sergio, qué energía tan hermosa. Y después le meto un... Cuando yo amo a alguien así, es para que vayan de un momento a otro, pero que no se queden en la tristeza. Esa es la idea. Y lo más importante, cuando empiezo el concierto, también digo, antes de empezar, por favor, todas las parejas que se abracen y se besen, porque eso es lo que queremos irradiar. En este momento somos una gran familia para que ustedes se lleven ese amor a sus hogares. Eso es lo que más me encanta de todo, Sergio. Qué bueno. Y verlos sonreír. Eso sí, cuando están comiendo, les digo, por favor, ahorita voy a contar un chiste, tengan cuidado, ¿ok? Exacto. No se vayan a atragantar. Pero eso es el concierto en sí. Rudy, yo siempre me he preguntado cuando un artista hace una composición, escribe una canción, me imagino que debió haber pasado por una situación similar o la vivió o la vio o la leyó en algún momento. Y yo te pregunto, Rudy, todas estas canciones que conocemos, ¿las viviste en algún momento? ¿O hay algo de ti en lo personal en cada uno de estos temas? ¿Por qué será cuando uno sobra? Cuando uno sobra, ¿por qué dije entre paréntesis y no seas pendejo? Exacto. Primero porque averigüé y es una palabra que lo permite la Real Academia Española poder decirlo. Y es porque trata de una historia que yo viví y que me imagino que muchos lo viven también. Tú sabes que cuando uno vive con alguien o empieza a vivir una relación o un matrimonio en la cama, en las mañanas, no importa si te cepillaste los dientes o no, no importa nada, lo que importa es el amor, verle la cara, jugar allá en la cama, eso te duró un tiempo, te duró un tiempo, te duró un tiempo y un día en esa misma cama ya tú estás sobrando. ¡Wow! Hasta en la casa estás sobrando. Uno dice, un momento, pero esta casa la compré yo. ¡No, no, no! Tú afuera. Digo, ¿por qué? Pero no le entiendo. ¿Qué? Uno dice, pero ¿qué pasa con el amor? Todos cometemos errores. no digo que he sido un santo, pero han pasado cosas tan peculiares y tan fuertes en esa situación que yo dije, un momentico, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿quién es la persona que está aquí? Yo cometí errores, tú cometiste errores y ya tú, yo estoy sobrando. Pero, pero te pregunto, ¿a ti te pasó eso? Sí, por eso te lo estoy diciendo. Entonces, yo le sugiero a todo mundo, o sea, no hay nada que haga. No, no le vuelvas a contar ese chiste que la enamoró, no te pongas el perfume que me encantaba, no hagas nada porque ahorita está sobrando. Dios. Entonces, agarra y vete de ahí. Por eso es que el coro es bellísimo, es muy bonito porque, hermano, no hagas nada, no, no, y cuando dice, tú no eres Cristo, no, no, o sea, libérate, aleluya. Yo he vivido tantas situaciones referentes al tema del amor que en el concierto le digo, señores, he escrito un libro que está, por cierto, en Amazon, lo pueden comprar, lo pueden buscar pirata, a mí no me interesa, lo que me interesa es que lo lean y es el amor inteligente. El amor inteligente es cuando uno usa la cabeza porque hasta en el amor uno tiene que utilizar todos los elementos que Dios nos dio, que es la inteligencia porque el amor hormonal te dura un momento. Esas parejas que duran 40, 50 años, no es porque nunca se pelearon, no, no, es porque crecieron en una era donde el matrimonio duraba mucho tiempo y uno dice, tengo una rabia, me salgo, ya te odio, no te, y de repente en la noche mía se te pasó todo. Pero hoy en día todo es fácil. Uno va a la iglesia, ah, sí, cómo no, si está, si esto no funciona, me divorcio, un momentico, pero tú juraste de que iba a durar toda la vida. No, ahí estás sobrando. Hermano, no seas pendejo, salte de ahí porque cada vez que dices algo, hagas algo, es peor. Sí. Lo mejor es la retirada. Sí, es lo mejor. Todos mis temas en un 80% son vivencias. Ok. Son vivencias porque eso lo aprendí de un famoso disquero mexicano que por cierto era el dueño de Melody, la disquera más famosa que hubo en México en los años 80 donde salieron todos. Me dijo, cuando vayas a hacer un tema, Rudy, haz un tema como que tienes tú a tú, la persona enfrente, como que estás contando tu historia. Normalmente las historias en tercera persona no funcionan normalmente. A veces funcionan otras no. Pero eso es lo que me ayudó a mí. Y de paso aprendí mucho de Luis Ángel que es el que hizo la letra de Mi vida eres tú. Ok. No se sabe que Luis Ángel que compuso Lluvia. Lluvia, sí, sí, sí. Con él somos grandes. Sus versos pero claro en la versión balada por supuesto. Eso mismo. Sí. O sea que Mi vida eres tú no fue compuesta, no fue escrita por ti. La letra no, pero es te puedo contar, tengo tiempo para contarte algo de cómo es la vida. Dale. Ok. Resulta que cuando yo terminé el disco completo de Mi vida eres tú yo lo llevo al mismo disquero mexicano pero no le gustó cómo quedó. Estamos hablando del año 83, 84. Ok. No, 85, perdón, inicio del 85. Claro, porque en el 86 es cuando se lanza con la novela. La telenovela salió en septiembre de Cristal en el 85 y en Venezuela y resulta que yo gasté toda mi plata en ese disco porque me fui para Italia donde vive toda mi familia y cuando y cuando este me acuerdo que lo grabé allá después se fue alguien a Venezuela un productor muy famoso italiano que se hizo muy amigo mío para dirigirlo y lo mezclamos en los estudios perdona si meto es que como me bañé para estar bonito ¿no? Un pelito aquí un pelito allá entonces la gente dice ¿qué es lo que tiene la boca? Ok. Este es Rudy para que tú veas. Ok. Sí, porque la gente dice pero ¿por qué se mete la mano de él? No es ningún tic nervioso de la vejez por si acaso ok. Por si acaso y entonces no, menos más que no me lo vendo aquí por favor ok. Entonces entonces recuerdo que me quedé sin plata dije bueno ¿qué voy a hacer? Ajá. Y se lo presenté a la gente de Robben Ok. No quiero decir el nombre en ese momento del director pero era muy amigo mío yo pensé que era muy amigo mío pensé que era muy amigo y se lo presenté porque la mayor parte de mis producciones eran en Robben y resulta que él te está limpiando los ojos porque de veras te están gustando los chistes Ok, qué bueno eso es bueno entonces y resulta que cuando se lo presento me dice bueno Rudy ¿cuánto quieres? Bueno, quiero tanta plata y tanto Roger él dice que lo presentó pero que al dueño digamos no podía darme esa cantidad de plata y bueno no me importa dame lo que quiera porque a mí yo lo que quería es salir por Benevisión donde tenía más trabajo claro imagínate después de Karina después de Kiara Guillermo Dávila y entonces él me dice no Rudy es que tampoco hay presupuesto no importa lánzame el disco no es que definitivamente no gustó el disco wow me acuerdo me acuerdo que un día yo me estaba solito en el apartamento porque toda mi familia estaba en Italia yo me puse a llorar dije Dios mío ¿qué voy a hacer? y se me ocurrió llamar una gran amiga que tenía en ese momento Helen Martínez que en paz descanse era directora de telearte y le dije Helen se me ocurrió una idea me pasó esto ¿por qué no va al director de sonográfica y le dices que Robben me quiere comprar este disco? entonces pero que tú me estás frenando de que no me lo compre para ver si ellos se animan dicho y hecho el mismo día que lo presenté firmamos contrato me dieron las cosas que yo quería y resulta que Cristal ya tenía un tema de otro artista ok que no recuerdo quién fue pero al último momento decidieron poner mi vida eres tú porque lo vieron más adecuado para la tecnología para la historia pero ¿para qué te cuento esta historia? te la cuento porque apenas a finales del año pasado me enteré que el famoso director de Robben nunca presentó el tema nunca presentó el disco porque yo no sabía yo no sabía que él me tenía como una rabia que increíble Sergio tú no te imaginas las personas que yo me envidiavan o sea uno que viene de la industria sabe muy bien cómo es todo pero de mí llegaron a decir que tenía mira en un año yo hice 10 producciones tuve 7 discos de plátino este compuse 80 temas 80 temas y yo no sabía que había muchos que pensaban que yo hice un pacto con el diablo que yo tenía estaba metido en la mafia y que por eso no nada señores hubo un momento en que se fue todo para allá todo todo se fue por una demanda que le hice a la disquera que hoy en día somos grandes amigos y claro todo lo que había construido se fue desapareció y y llegó un momento que no sabía cuánta gente me envidiaba gente cercana gente que decían que eran mis hermanos no lo sabía increíble y por eso a veces le digo a mis hijos acuérdense algo no todos los momentos malos son de veras malos sino que a veces son un sacudón para que veamos la realidad de lo que es la vida es un momento que pasa por eso es que esto este regreso a cantar en vivo me di cuenta qué tan importante es el público la vida de un artista yo me tomo fotografía hasta con la última persona porque esa persona se movió de su casa compró un boleto está tomando está comiendo y está pagando para verme a mí esa persona para esa persona yo soy importante claro claro entonces tú en retribución por lo menos esos minutos tienes que estar con él eso amigo y que y que la gente piensa soy un ser humano por dios o sea si no soy mujer bueno quieran pensar lo que les dé la gana a pesar de mis cuatro hijos piensen lo que les dé la gana no importa es como el burrito de María y José que estaban entrando María tenía el niño José están caminando y tienen un burrito que gafos tienen un burro y no lo utilizan se montan entonces María con el niño sobre el burro pobrecito el burro que anda aguantando ese peso baja María José siempre dicen algo siempre hay algo hay algo siempre siempre hay algo oye que nota esta conversa Rudy hasta nos has puesto a reflexionar déjame decirte de verdad que agradable esta conversación bueno un poquito de esto va a tener Rudy el 25 de junio en su concierto en Miami pero también me preguntaban Rudy vas a estar en Orlando estuve en Orlando la semana pasada pero al parecer está al parecer se puede repetir ok este esta es una gira no sé si para el año próximo regrese porque estaban pidiendo fechas para el año próximo ok no sé si regresa y estoy pensando regresar en el 2024 ya que en el 2024 entro dentro del mundo los 70 séptimo piso eso mismo entonces pienso titular gira Rudy la escala 7 wow Rudy que es el número bellísimo que usted se mantiene muy 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 bien así que no importa que vengan los 70 conste y no tengo el filtro que tienen todos aquí tú sabes que el día con un filtro entonces todo se ven así bello no mira yo tengo solamente dos horas de sueño porque normalmente en Los Ángeles son tres horas menos claro me acuesto mucho más tarde aparte que cuando yo puedo me pongo con mi computadora a ver si puedo cambiar algo del show y tengo dos horas de sueño entonces tuve que bañar ponerme más bonito de lo que soy bueno Rudy de verdad que te agradezco muchísimo menos la barbita claro te agradezco esta conversa quienes están por acá por Miami pueden venir el próximo 25 de junio por cierto que es un lugar maravilloso para conciertos me quedé excelente muy bueno y para buscar las entradas lo pueden hacer a través de la de la página ticketplay.com Rudy vamos a disfrutar más tú vas ¿no? ah espero espero ir claro que sí me encantaría por favor me pareció lo máximo puedes ir con quien te dé la gana total Adrián es amigo tuyo que él lo ha organizado el show pero me dicen que están las entradas están muy bien pero me encanta que por fin puedo ver muchos venezolanos entonces la gente me dice Rudy pero los venezolanos no te van a ver es que la situación es que los venezolanos me conocieron en Venezuela más que todo como compositor y productor claro además que son canciones que nos dan una nostalgia muy muy especial Rudy o sea tú escuchas cualquiera de tus canciones y los venezolanos se transportan a esa década tan bonita que vivimos muchas de estas canciones quizás 80 90 y mira estoy seguro que eso se va a llenar de venezolanos por favor mira no hermano lo que pasa es que tú puedes creer que de 40 años de carrera la única gira que yo hice en Venezuela mi país fue en el 2013 con Guillermo Dávila y Karina yo nunca había hecho conciertos hice uno dos o tres entonces claro la gente no me tiene bien visualizado como un Guillermo como una Karina entonces claro cuando llego aquí a Miami yo pensaba bueno va a estar full de venezolanos no no un de cubanos en el 2017 di un concierto en la escala y batí récord de entradas porque creo que entraban como 800 personas creo y metí 930 entonces yo pensé el organizador le pregunté ¿sabes cuántos venezolanos más o menos? me dijeron Rudy vinieron 8 venezolanos yo dije bueno claro la promoción fue hecha basada en los lugares de los cubanos pero ahorita si me siento no pero tú vas a ver que esa vez iba a haber muchos venezolanos allí no pero en este viaje cuando estuve en Orlando casi el 30% eran venezolanos en el Flamingo ahorita recientemente hubo muchísimos venezolanos pero también recuerda que somos más más estamos más afuera cada vez somos más verdad verdad serio tienes razón este bueno me despido dándote las gracias Rudy no de verdad que ha sido muy muy grata esta conversación me encantó de haber hablado contigo 25 de junio en el Champion aquí en Doral y bueno nada todo el te dicen que cantes algo yo mire los artistas no cantan verdad los artistas o si te voy a cantar un pedacito que a veces lo pongo en vivo para que tú veas mientras la gente está así y si él te descuida un poco el vecino entra en tu cama porque esa es la canción del cariño es como la flor yo daría lo que nunca di y entonces claro hay una parte donde dices si él te descuida un poco yo entraré en tu vida entonces dentro de la gente que está así digo el vecino entra en tu cama oíste siempre los vecinos no créeme van a van a me están comprando con un boleto dos artistas el comediante y el cantante que bien que bien que bien que buena esa pateta de comediante gracias Rubi mucho feliz día feliz fin de semana a ti gracias bye bye chau